Inicié la danza alrededor de los ocho años, a mí me gustaba desde siempre, pero bueno, antes no había tantos espacios y demás, entonces a los ocho años yo le dije a mi mamá que quería estudiar danza, pero pues me gustaban otras cosas y también tengo dos hermanas y a ellas también les gustaba un poco de todo, pero cuando ellas quisieron entrar a ballet no fueron ni una semana, entonces mi mamá pensaba que conmigo iba a suceder lo mismo. Y no, desde el día uno que yo entré me enamoré, de hecho me gustaba desde antes y jamás me salí. Sí, mi papá es músico y bueno, vengo de familia de músicos, entonces sí, el arte estaba ahí y también tengo primos y tíos que son artistas plásticos, entonces bueno, el arte estaba en la familia en una y en la otra, pero específicamente danza, entonces bueno, la danza ya lo llevamos nosotras. Y fue así como fueron mis primeras clases, aquí estuvimos, éramos un grupo como de 10, 12 chicas, que nos formamos, nos formamos en técnica cubana, iniciamos con técnica cubana, después vino una maestra, la directora del ballet de San Francisco, Nancy Henderson, y con ella trabajamos la técnica de puntas, la técnica balanchín, que bueno, para esos tiempos en los 90 era como, wow, y más en Oaxaca, ¿no? Entonces seguimos con esta técnica, después nos dieron clases de jazz, clases de danza contemporánea, comenzaron a formarnos más, ya como bailarines. Claro, sí. Después de todo este tiempo, yo seguí con mi carrera en la universidad, y ahí fue cuando yo inicié más como maestra, o sea, más desde el lado pedagógico. Entonces fue que comencé a ir a cursos, a certificaciones y demás, empezamos en Querétaro, llegó una maestra rusa aquí a Oaxaca, y nos buscó. En el año 2002, más o menos, fue que comencé a dar clases. Mi maestra, la que era mi maestra, me dijo que yo cubriera una de sus clases, entonces ese fue como mi primer acercamiento. Previamente yo había dado clases, pero de matación, entonces ya tenía un poquito de... Para ser enseñadas, digamos, ¿no? Ya de ahí fue que la maestra me dio estas clases, ya después yo me puse a investigar y demás, y poco a poco fue que comencé a dar clases. Pero estas clases, ¿dónde las dabas? En una escuela particular. En una escuela particular. En una escuela que había en Oaxaca, ya no sé. Entonces ahí estuve más o menos dos años y medio, y fue que me llegó como este gusenito de, es que yo quiero hacer como más cosas, ¿no? Entonces mi mamá me decía, pues, ¿por qué no emprendes? Tú, ¿no? Exacto. Y yo decía, es que no, yo quiero un salón enorme y quiero... Me dijo mamá una cosa, hay de dos, o inicias desde cero, o te esperas hasta que, por arte de magia, las cosas lleguen. Vayan, sí. Dudo mucho que por arte de magia esto vaya a pasar. Entonces, tomé un año sabático entre la preparatoria y la universidad, y en ese año fue que nació Cascanenses. En el año del 2005, el día 3 de abril del año 2005, fue que Cascanenses abrió sus puertas. Era una escuela muy, muy, muy pequeña, pero bueno, teníamos unos sueños demasiado grandes. Recuerdo que en ese entonces ni siquiera existían las redes sociales, no había besos, no había absolutamente nada. Todo era como de puerta en puerta, de boca en boca. Al inicio yo me ponía a bailar en el salón para que me vieran y que preguntaran, ¿y esto qué cosa es? Las promociones, no, no tienes que hacer nada. Y que empezamos de todo, o sea, yo era la que daba las clases, yo hacía la feo, yo ponía las cosas, todo, ¿no?